Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Yo soy Ember. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Qué lindo nombre tienes! Me gustaría tener un nombre como el tuyo, pero ya tengo el mío. ¿Sabes qué elemento poseo yo? Sí, poseo el elemento del fuego. ¿Te has visto la película? ¿Y te ha gustado? ¡Qué bien! Si tú pudieras tener algún elemento, ¿cuál elemento te gustaría tener? ¡Guau! ¡Qué buena elección! ¿Y salvarías el mundo? ¿Destruirías a todos los enemigos? ¿Sí? ¡Qué bueno! Se ve que eres muy inteligente. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Estás estudiando o te gusta divertirte mucho? ¡Qué bueno escuchar eso! A mí también me gusta divertirme mucho con mis amigos. Recuerda, yo soy Ember de Elemental. Gracias por contestar mi llamada. Me gustó hablar contigo y conocerte. Si a ti también te gustó, dale like a este video. Y te vuelvo a llamar después. ¡Claro que sí! ¡Chao! ¡Chao!